Para Televisión del Pueblo y 5, la nueva TV en redes, nos encontramos con María Inés Benítez, Presidente de la Sociedad de Fomento de Playa Serena. ¿Cómo estás María Inés? Contanos en una síntesis de la importante actividad que ustedes están realizando desde la Sociedad de Fomento. Bueno, en principio, muchas gracias por haber venido a nuestro barrio, un barrio alejado de la ciudad de Mar del Plata, un barrio que crece muchísimo. Así que, bueno, nosotros, nuestra Sociedad de Fomento lleva a cabo varias actividades que tienen que ver con el deporte, la cultura y lo social. En este barrio tenemos un centro de salud, de asistencia primaria de la salud, un CAPS, que funciona a las 24 horas, el cual tiene un sistema de emergencia con ambulancia propia también. Tenemos una oficina de violencia de atención, donde se toman denuncias en casos de violencia familiar. Tenemos una biblioteca que tiene muchísimas actividades culturales y educativas, donde funcionan una comisión de secundaria, una comisión de primaria para adultos y otra comisión de secundaria que funciona otros días en otro espacio también de la Sociedad de Fomento. Bueno, este barrio está colmado de actividades, por así decirlo, porque la realidad es que muchos de nuestros vecinos no pueden acceder a diferentes actividades culturales, sociales y deportivas en otros lugares. Estamos representados también por un grupo de murga de los victoriosos de la zona sur, que está integrado por 50 integrantes, entre niños, adolescentes y adultos, donde algo que tiene esta murga muy lindo y característico es que se enseñan a través de los valores y el respeto y sobre todo el sentido de pertenencia hacia su lugar. Por eso sus colores tienen que ver con las características de nuestra zona, que es el verde, el azul, el dorado, el sol, y que llevan puestas sus vestimentas. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer que de todo este trabajo barrial, territorial, surja este maravilloso encuentro cultural en nuestro barrio y que para muchos vecinos tenga el privilegio de tener a Norman Brisky, que, wow, para muchos vecinos es algo quizás sea hasta inesperado. Muchas veces la comunidad tiene la dificultad de acercarse a un artista o a personalidades como, en este caso, Norman Brisky, ¿no? Así que, bueno, nada, muy contentos de que a partir de este encuentro surjan otros en todos los barrios y en muchísimos lugares de nuestro país. Creemos que desde ese lugar, y la verdad que es valorable esto, ¿no? Desde los barrios surjan obras, de alguna manera, con la realidad cotidiana de los barrios. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos por esto y agradecerles muchísimo que se hicieran presentes en nuestro barrio, recibirlos seguramente el 28 de diciembre con muchísimo cariño porque también el 28 de diciembre para nosotros es un día significativo porque se cumple el aniversario de la creación de la primera oficina descentralizada de atención a las víctimas de violencia familiar en nuestro barrio Playa Serena. Bueno, agradecerte desde ya, le recordamos a la gente que el 28 de diciembre aquí en la Sociedad de Fomento Playa Serena se lanzan los encuentros de cultura y comunicación barriales para todo el país. Ponemos la semilla en Mar del Plata, esto se va a viralizar a través de las redes por todos los barrios del país. Y bueno, también tenés mucho que ver con estos encuentros y con la temporada, obviamente estos encuentros son la antesala de lo que va a ser Norman Brisky en el Refasí. Aprovechamos para saludar a nuestro amigo santiagueño Jorge Calio, ¿no? Es importante el Teatro Refasí también. Sí, la verdad que sí, bueno, creo que como hablábamos hace instantes, nada es casual, sino que esto es una causal de muchas cosas y bueno, maravilloso que puedan estar en el Refasí, un espacio importante, interesante, donde también vale destacar que le ha dado oportunidad a muchos artistas de la zona sur también. Bueno, muchísimas gracias, Marínez. Gracias a ustedes.